Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud por frente a la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know el que se venden, entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga Y en estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir, no es dar sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza ¿Acaso se olvidaron que? Tu santo era San Pedro Dinero a su maestro Yeah Tu santo era San Pedro Dinero a su maestro Con dinero sin dinero, siempre yo hago lo que quiero Vivo por mi propia ley, sin corona soy un rey Con el pan necesario que hicieron Yo doy gratitud de que me vale ser un millonario Y no tener salud De que te vale trabajar como un animal Y cuando te levantes en la sala de un hospital De que te vale ser cruel, dime Si tu eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel Cuantos habladores, no se que cuando su boca abre Con la lengua nadarán en un charco de sangre No pongas en tela de juicio, la hombría de nadie ¿Por qué? ¿A quién le gusta quedar con mis cobardes? Pero si quieres la victoria los ignorará Perdiendo a veces en la vida, uno gana más Una a una ellos caerán Y después te llamarán Tu sabio perdonará Desconfiando al igual ¿Por qué? Tu salto era San Pedro Y nego a su maestro Yeah Tu salto era San Pedro Y nego a su maestro Bien aventurada que aborrece la envidia pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano, deséame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tú me dejaste en él Salud y vida El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de él Salud y vida Las piedras en mi camino se alegraron si fuera a perder Salud y vida Tu salto era San Pedro Y nego a su maestro Y nego a su maestro Tu salto era San Pedro Y nego a su maestro Yeah Yeah Música Música Gracias por ver el video.